Descubren pasado gay de Danilo Carrera, rechazó a Ricky Martin por miedo a ser descubierto. Bien dicen que todos los homofóbicos llevan por dentro un gay reprimido, y es que mientras los hombres heterosexuales ignoran a las personas homosexuales, varios de los machos que aseguran repudiar las conductas LGBT en realidad lo hacen para esconder su propia homosexualidad y por miedo a ser descubierto. Tal es el caso reciente del actor Danilo Carrera, quien causó controversia por burlarse del hecho de que Ricky Martin lo seguía en Instagram y le tiró la onda, al grado de invitar a conocerlo en alguno de sus conciertos, asegurando a Danilo que no aceptó la invitación de Ricky porque él si es un machito de verdad y no le gustan las joterías, y además en un tono de arrogancia revelar que está acostumbrado a que los gays le tiran la onda porque tiene una galanura infinita, y mencionando se sintió incómodo de que Ricky le hablara por redes sociales ya que él es 100% hombrecito. Sin embargo de forma sorpresiva varios fanáticos de Ricky Martin se dieron a la tarea de escudriñar en el pasado de Danilo para ver que le podían sacar como venganza por haberse burlado de su ídolo, descubriendo de forma sorpresiva un video y fotografías que comprueban el pasado gay de Danilo, ya que se reveló tuvo una relación de años con un hombre llamado Tommy Angelo, que también es actor, y donde el novio subió hace varios años videos besándose con carrera, imágenes que borró pero que fueron recuperadas de la web y que ahora circulan en distintas plataformas, demostrando que Danilo no es tan machito como aseguraba y en realidad solo fingió rechazar a Ricky por miedo a que sus verdaderas preferencias fueran descubiertas. En los videos que datan de hace aproximadamente 5 años se nota a Danilo Carrera más joven y disfrutando de los abrazos y besos de su novio Tommy Angelo, quien según las imágenes tiene aproximadamente su misma edad y que fue contactado para que diera su versión sobre su relación con Danilo. Carrera y yo iniciamos en el mundo de lactación al mismo tiempo, él por supuesto tuvo más suerte ya que ahora incluso es protagonista de telenovelas. En el pasado nos amamos profundamente pero él siempre tuvo la ambición de ser famoso y sabía que siendo gay le iba a ser imposible obtener un protagónico porque el machismo aún es muy fuerte, esa fue la razón por la que terminamos, yo sé que me amó intensamente como yo lo amé a él pero crecí en un país machista y muy reprimido, quería cumplir su sueño de ser actor por él y su familia y para eso debía sacrificar muchas cosas, incluyendo su felicidad real que estaba junto a mí, Tommy Angelo, porque muchas veces sin ropa y rozándonos la piel por las noches me decía cuánto me amaba, comentó el exnovio de Danilo, confirmando que él es el hombre que aparece en el video donde el actor lo ves apasionadamente, besos más apasionados nos dábamos en la intimidad, por eso él rechazó a Ricky Martin por temor a ser descubierto como gay, pero estoy seguro que Danilo hubiera dado todo por poder aceptar la cita con Ricky porque desde siempre le gustó, puntualizó la expareja.